Por la masividad de esta jornada unificada que convoca TEN Capital del nivel medio y técnico, es evidente que hay una necesidad de organizarnos contra los ataques que se vienen con la reforma educativa en media. Los expositores han dejado muy claro los antecedentes de Río Negro, qué significa en el contexto de la crisis capitalista mundial esta reforma educativa en el nivel medio. Un paso muy importante, ahora vamos a las comisiones, es muy importante esa deliberación porque nos organizamos para dar una gran lucha. Bueno, hemos tenido que enfrentar una campaña oficialista a favor de la reforma, incluso diciendo que los certificados no van a servir, pero la organización sindical de ATEN durante toda su vida ha apelado a las jornadas unificadas para poder organizarnos ante todos los ataques de flexibilización laboral y de degradación de los contenidos. Vamos a mantenernos firmes en esta lucha y esta jornada ha sido todo un éxito. Así que la respuesta al gobierno de la burocracia está absolutamente clara.